¿Usted tenía intenciones o quería continuar al frente de la Canidac? No, no, mira, yo traigo muchos proyectos para este año 2010. La verdad es que se me va a complicar un poquito continuar al frente del Canidac porque traemos ahí algunos proyectos programados personales y de la empresa. Entonces, pues bueno, se me va a complicar la vida un poquito este año 2010. Esperamos que todo sea para hoy.